¿Qué? 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 ¿Qué decís de ver por mí? ¿Qué buscés? Lo olvido Es la verdad Que los diluidos se perdió Que los años se perdió Se perdió Mi piel ¿Qué? 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 Que los diluidos se perdió ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! Nos amos en los que tomamos el amor Y si quieres, te amo A la vida que se te reunir Y si quieres, te amo Lo digo, te amo Y si quieres, te amo Y si quieres, te amo Que nos incluyo Y si quieres, te amo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!